se han liberado nuevas actualizaciones de seguridad para windows 11 windows 10 y también ya están disponibles las nuevas compilaciones para el canal de desarrollo y también para el canal beta intro y comenzamos y hola qué tal bienvenidos como siempre a esta sección donde destaco todas las novedades en torno a las últimas actualizaciones ya están disponibles las actualizaciones de seguridad es decir las actualizaciones acumulativas correspondientes al mes de agosto para windows 10 y windows 11 y también nuevas compilaciones para el canal de desarrollo y también para el canal beta así es que de primera instancia windows 10 con la actualización acumulativa la cabe 501 66 16 y bueno hay que sacar que todos los enlaces van a estar abajo en la descripción tanto del blog de windows también lo que es el enlace directo del catálogo para que la pueda descargar esta actualización para windows 10 trae una tonelada de mejoras de calidad y un par de características nueva esta nueva actualización es de seguridad por lo que aparentemente viene con correcciones el parche está disponible a través de windows update la puedes ya ubicar y se enfoca completamente en la corrección de errores generales como cualquier actualización acumulativa también tener acceso a nuevas funciones y mejoras de las actualizaciones opcionales lanzadas en la última semana bueno obviamente en las de descarga en descripción de 64 bits esta actualización se ofrece también a partir de windows update y el catálogo de actualizaciones y microsoft está agregando una función de mejora en la experiencia de actualización del sistema operativo y se solucionó un error que hace que la reproducción consecutiva de vídeo clips falle en los juegos que usan el direct 12 también microsoft ha reducido la sobrecarga de la contención de recursos en operaciones de alta entrada y salida microsoft está mejorando la experiencia de actualización del sistema operativo esta actualización corrige la función de reinicio de botón microsoft ha solucionado un problema que impide que el solucionador de problemas de windows inicie en el escritorio también se solucionaron errores que causaban ciertas estaciones de acoplamiento que perdían la conectividad de internet bueno sin duda esta actualización de agosto de 2022 es una de las actualizaciones mensuales con funciones de windows 10 22 h 2 que están oculta en lo más profundo microsoft habilitará las funciones ocultas a través del paquete de habilitación en la versión 22 h 2 que se lanzará en octubre así es que ahora vámonos con windows 11 porque windows 11 recibió la kb 501 66 29 una actualización que no hay mucho de que hablar prácticamente es una actualización de seguridad con la cual llegas a la versión 22 mil punto 856 resuelve un problema que es el muy conocido que podría impedir que algunas personas no puedan abrir lo que es no pueden ejecutar correctamente el menú de inicio y esto era un problema ocasional ya en las actualizaciones pasadas bueno se ha solucionado aquí también se solucionan problemas de seguridad y bueno esta actualización de seguridad incluye mejoras que fomentan parte de la actualización de la kb 501 58 82 del 21 de julio y también aborda los problemas que como he dicho eran problemas tanto al abrir el menú de inicio también problemas en atajos de teclados y se han instalado actualizaciones anteriores con errores pues ya ésta viene a solventar la también ya estaba corrigiendo ciertas vulnerabilidades y hay problemas conocidos en esta actualización sí porque obviamente son actualizaciones y son de microsoft así es que después de instalar esta actualización las pestañas del modo de internet explorer podrían dejar de responder esto sucede cuando un sitio muestra un cuadro de diálogo modal un cuadro de diálogo modal es un formulario cuadro de diálogo que requiere que el usuario responda antes de continuar o interactuar con otras partes de la página o aplicación sea la solución que nos destaca microsoft es este problema se resuelve mediante la reversión de problemas conocidos por las siglas kir tener en cuenta que la solución puede tardar hasta 24 horas en propagarse automáticamente a los dispositivos de consumo y los dispositivos empresariales no gestionados realiza dispositivos windows puede ayudar a la resolución del problema pero pues es lo que trae lo que es esta actualización también es importante destacar que deberás instalar y configurar la directiva del grupo para la versión de windows para resolver también este problema en el caso de que lo llegues a tener no hay muchísimo más a destacar únicamente que está resolviendo problemas como he dicho de seguridad un montonal problemas en cuestión de vulnerabilidades pero sobre todo que viene a corregir los problemas que dejaron la actualización acumulativa de julio así es que pues ya lo tenemos ahí y bueno ahora porque no vámonos con los que son del programa insider porque vamos a iniciar con el canal beta para windows 11 se ha anunciado la will 22 mil 621 punto 575 y también la 22 mil 622 punto 575 recordemos que ya lo sabemos una actualización es para la implementación de nuevas funciones otra es de nuevas funciones desactivadas de forma predeterminada y bueno para la 22 mil 622 punto 575 explorador de archivos que al hacer clic con el botón central de una carpeta en el panel de navegación del explorador de archivos ahora se abrirá una nueva pestaña como ya lo hace al abrir en una carpeta en el cuerpo del explorador también hay correcciones y voy a hacerlo de manera completamente muy resumida correcciones en el explorador de archivos porque estaba fallando hay ciertos problemas al iniciar por ejemplo ahí se los un problema que usaba problemas de la interfaz del usuario del explorador al usar lo que es la tecla f11 problemas de crasheo problemas de arrastrar y soltar en una carpeta que estaban fallando barra de tareas también en abrir con también había un problema y en un contexto y también en acciones sugeridas para correcciones tanto de ambos lados en la build la 575 en la 621 y 622 actualmente se está implementando una actualización de la aplicación para el problema que hace que fotos se bloquea al iniciarse para insider en el canal este canal beta se solucionó un problema que hace que el servicio de cliente app de pierda memoria cuando se elimine los nodos de registro se solucionar un problema que impide abrir una url si la longitud de la url tiene más de dos mil ochenta y cuatro caracteres también hay problemas y están trabajando la solución para lo que ya está muy alargado que es que justamente si tienes ssql server mandame en estudio no se está iniciando para los insiders y bueno explorador de archivos vuelve a tener problemas prácticamente problemas con el fondo de cuadro de búsqueda también están teniendo problemas al eliminar ciertas carpetas que no están eliminado de manera correcta barra de tareas y bueno problemas que son muy claros que estarán persistentes si de por sí para los usuarios generales hay problemas pues mira para los insiders hay un montonal de fallos así es que vámonos ahora con el canal de desarrollo porque el canal de desarrollo recibió la build 25 mil 179 y bueno ya está lanzada la hizo la hizo ojo que es la compilación 25 mil 179 ya la puedes obtener los enlaces van a estar abajo en la descripción y esta compilación incluye un conjunto de cambios y mejoras y correcciones cambios y mejoras el diccionario de ortografía ahora usará una lista de palabras de idioma neutral y están intentando sincronizar esto en todos los dispositivos que usan la misma cuenta de windows en explorador las pestañas del explorador de archivos y las actualizaciones de navegación pues ahora se implementan para todos en el canal de desarrollo sin ninguna clase de pretexto y están probando diferentes experiencias en el explorador de archivos para mostrar los resultados de búsqueda también están agregando el teclado tamil ajal para el idioma tamil también está implementando una pequeña modificación para mejorar la tasa de repetición de teclas para el diseño de teclado táctil tradicional se actualizó la duración para determinar de capturas con power cfg y bueno de tres a siete días y bueno solución a problemas y fallas tanto por ejemplo en explorador de archivos en barra de tareas se corrigieron bloqueos es paradójicos que afectaba la confiabilidad del conmutador de entrada en ajustes habían ciertos problemas también pues se han corregido también en ciertas ventanas había ciertos errores en acciones sugeridas también y bueno problemas conocidos pues prácticamente es posible que los dispositivos con poco espacio en disco no puedan actualizar a esa compilación porque verán un cierto error en windows update están investigando informes de que el audio dejó de funcionar para algunos insiders también algunos juegos que siguen usando el ciente chip pueden fallar y explorador de archivos con más y más errores conjunto de puñados de errores errores en impresión y bueno como siempre puedes ya descargar el paquete sdk para los desarrolladores así es que no hay más a destacar únicamente estas actualizaciones tanto de las generales para los insiders en el canal beta y en el canal de desarrollo vienen a corregir un montonal de errores pero también trae consigo un montonal de problemas que sin duda de cómo son conocidos otros aislados pero a final de cuentas son y siguen siendo problemas así es que yo nada hasta aquí me despido nos veremos hasta la próxima master tuto fuera chau